Buenas noches Buenas noches Buenas noches ingeniero Buenas noches Carlita Como hay donas todos están temprano Exacto Ahí sí verdad Ahí sí como hay donas Ahí todos están con cafecito Salud Salud Muy bien ¿Quién mandó las donas? ¿Quién mandó las donas quiero ver? Douglas ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es un experimento ¿Verdad? Vamos a dejar a una persona Haciendo cola a las 5 de la mañana Para que en la noche Ya tengamos las donas listas Se alquilan Se alquilan para hacer cola Muy bien Este Bueno con casi Con ustedes ya casi terminamos ¿Verdad? Estamos en la En la Penúltima No verdad Antepenúltima Sesión Es decir Estamos Fuera de esta Estamos A dos A dos clases De terminar Repito Más que todo Lo que me preocupa Es Que algunos No arrancan Con la Plataforma Por el Momento Pues Vamos a Como decirles A A dar el Último Mensaje Para que avancen Con la Plataforma Y la Logren Complementar Ya que Dentro de las Consecuencias Podríamos Tener Atrasar El grupo Para los Diplomas Y sobre todo Para nosotros Mismos ¿Verdad? Para nuestro Propio Diploma Bien Les voy a mandar Ahorita el Archivo Para que lo Logren Descargar Permítame Un Segundo Descargar 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 acá les mando la encuesta y acá les mando el archivo acá está bien, ya tenemos cinco vamos con el resto bien bueno, el objetivo de ahora si me pueden ayudar con las cámaras por favor el objetivo de ahora es que de una u otra forma antes de entrar al tema final que es los gráficos podamos mejorar o aplicar diferentes herramientas que hemos aprendido durante todo el curso para resolver problemáticas ya considerando la estructura que veníamos hablando de que por ejemplo podríamos crear una hoja perdón podríamos crear una hoja que nos sirva como formulario digamos acá tengo un formulario que sería esta hoja que tengo aquí verdad aquí es donde vamos a capturar todos los 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 datos que necesitamos para que no toquen las la 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 tabla madre para que no escribamos directamente sobre la tabla y evitar este digamos que borren fórmulas o contenidos verdad vamos a crear una hoja donde tengamos los reportes y la base de datos donde se va a ir a depositar toda la información que tenemos en el formulario y una hoja de parametrización donde vamos a ir agregando toda la información que necesitamos para poder formular tanto en los reportes como en las consultas que podrían salir de los mismos reportes entonces vamos al nivel o sea al nivel que tenemos ahorita vamos a hacer una solución al nivel de lo que hemos aprendido porque ya más adelante se van a dar cuenta que lo que resolvemos acá este como decirles lo que resolvemos acá puede hacerse de una forma más fácil pero aquí tendríamos que conocer lo que son las diferentes funciones que existen más que todo las de búsqueda entonces aquí tengo un formulario donde me van a pedir el código del vendedor la zona a la que pertenece el producto y su precio unitario y la cantidad probablemente de una posible venta ¿verdad? de una posible venta permítame un momento de una posible venta si de una posible venta entonces con la información que captemos acá si ustedes notan solo tengo cuatro cinco cinco columnas y lo hemos llenado de una forma distinta a como se va a crear el reporte primero tenemos vendedor zona producto vendedor zona producto precio unitario y cantidad luego tenemos cantidad vendida precio unitario ¿verdad? el monto total que lo vamos a calcular por la multiplicación de esto y la venta porcentual que lo vamos a calcular con la la relación de esa de esa información muy bien veamos algo y acá y acá tenemos la parametrización que son como los datos que vamos a ir creando para evitar que el usuario o la persona que utiliza esta tabla este evite digitar y a evitar digitar vamos a ayudar a que no haya tanto tiempo para estar digitando a veces se vuelve bien tedioso estar digitando y evitar que digiten mala información ¿verdad? que por ejemplo un nombre lo escriban todo en minúscula o que lo escriban en mayúscula ¿verdad? entonces vamos a evitar toda esa parte entonces trabajemos ¿verdad? lo primero que vamos a hacer como ya aprendimos a a crear tablas este avanzadas lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vean voy a seleccionar le voy a quitar el le voy a quitar porque aquí tiene como un color blanco ¿verdad? le voy a quitar sin relleno y voy a crear una tabla avanzada le voy a poner tabla reviso el rango y le voy a poner un formato bueno ese me parece por el momento ese que está acá y ya tengo este estilo luego luego me voy a la tabla de reporte hago lo mismo le quito el relleno me voy a insertar y le doy tabla elijo valido el rango y que tenga encabezado ¿verdad? y luego tratemos de manejar un mismo estilo para todas ¿verdad? porque vamos a trabajar ya sobre la estandarización de las situaciones y basta que estas dos se manejen de manera este similar trabajemos hasta el momento hasta ahorita por acá por favor convirtamos estas tablas en en tablas avanzadas acá tengo la tabla uno y acá tengo la tabla dos ¿verdad? y me validan cuando lo tengan muy bien ya comenzaron a mandar evidencia bien cada quien elige su su tal la verdad que asusene de mando evidencia entonces vean lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que en la en el formulario en el en la columna del vendedor vamos a a a colocar un ofrecimiento de datos donde podamos concatenar el código del vendedor y su nombre pero como ya hemos aprendido el código acá tiene un formato personalizado si me voy a formato de celdas aquí pueden ver el formato personalizado que le hemos creado que le hemos creado digamos que que se se anteponga la palabra v y que tenga tres dígitos o sea que que el número se posicione sobre tres dígitos pero cuando yo veo la barra de fórmula solo me aparece uno o sea que la máscara no digamos que aquí aquí tiene una máscara de presentación verdad porque si yo concateno de esta forma vean le coloco acá este valor le coloco el ampersand le voy a poner un guión medio para que se entienda mejor y le coloco el nombre me aparece sin el formato que necesito entonces yo quiero que aparezca el formato el formato v y con tres dígitos verdad como lo hacíamos se recuerdan ocupamos la función texto texto abro paréntesis voy a la celda que quiero afectar en la c14 punto y coma le pongo entre comillas el formato v una dos tres v perdón este comillas cierro el paréntesis y ahora si ya puedo tener el formato que necesito hemos aprendido hemos aplicado acá la función texto la concatenación y ahora voy a aplicar una forma de pegar para reproducir la fórmula y que no se pierda el formato le doy clic derecho y lo pego como fórmula ya creé acá el código del vendedor bajo el formato que buscamos solo déjenme ver acá no sé por qué agarra 21 voy a hacerlo nuevamente texto este valor que está aquí v uno dos tres punto y coma ampersand le había colocado 001 por eso que agarraba ese valor es v tres ceros y ahora sí miren aquí le había colocado 001 y el formato es v tres ceros y ya tengo la primera parametrización de esa taba si han logrado ver esto tienen alguna pregunta todo bien ok terminemos de parametrizar las variables ahora aquí voy a relacionar el código de la zona con el nombre siempre respetando el formato que sería la z y el formato de tres dígitos ¿verdad? sería de esta forma sería la función texto el valor la forma sería z tres ceros entre comillas perdón ampersand entre comillas el guión medio ampersand y el nombre de la zona ya tengo el nombre de la zona con el formato que deseo y lo voy a reproducir y ya he logrado tener que le voy a ofrecer esto ¿verdad? que vea el código y que vea la zona que está trabajando y por último voy a concatenar esto miren que me aparezca el código la descripción del producto y su precio ¿cómo lo voy a hacer? de la siguiente forma texto este valor lo quiero con cuatro dígitos ampersand comillas guión medio ampersand el valor que está en la celda o catorce ampersand apertura o texto para ponerle el símbolo de dólar que sería entre comillas el símbolo de dólar y le coloco un cero punto dos ceros para puntos decimales acá me falta el punto y como y ya tengo bueno aquí me falta un guión medio miren ya tengo esta estructura de códigos se ha logrado comprender trabajemos esta parametrización si tienen alguna duda me consultan yo les puedo mostrar aquí las fórmulas o se las puedo se las puedo como decirles explicar mejor lo que yo lo que las marricot y todos los muy lo que es romano la Gracias. ¿Trabajemos esta parte y me valida? En ese error me tira a mí. ¿En cuál, Raúl? En donde tiene seleccionada la celda ahorita. ¿Qué tipo de error te arroja? Un numeral entre paréntesis, un nombre. Entonces has colocado mal el nombre de alguna función. Mira si has escrito bien texto y mira si has colocado el símbolo de Ampers. O punto y coma, o si es coma en el caso tuyo. Voy a probar con coma. ¿Cómo? Voy a probar con coma. Bien, bueno. Gracias. 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 Acá, algunos ya comenzaron a mandar evidencia. Meli. Ah, ok. Pero ha creado la tabla todavía. Tratemos de crear la parametrización. ¿Qué? No. 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 Gracias. Gracias. Lo que pasa es que estás utilizando, en vez de las comillas, estás utilizando como los dos puntitos que le ponen a las palabras como Ouija, algo por el estilo. ¿Cómo se llaman esas palabras? No estás usando comillas. ¿Cómo se llaman esas palabras? No, no me salen, pero yo creo que eso es. Ya las voy a buscar. Así, mira, ponerle Alt 34, por ejemplo. Ahí están, ¿verdad? Teniendo presionado Alt y la tecla y el número 34. No me salen, Luis. El nueve shift y el número dos. ¿También? Ahí sí, ahí sí, ya me salió. Ok. Hoy sí. Perfecto. Perfecto. Bien, ¿cómo vamos con esta parte? ¿Puedo avanzar? Ya Alan ya lo mandó. También Xavi. Xavi. Bien. Avancemos entonces, ¿verdad? Luego se quedan trabajando. Entonces lo que vamos a hacer acá es comenzar a ofrecer la información en el formulario de tal manera que digite lo menos posible. Ya tenemos una parametrización para el vendedor, la zona, el producto y con la información que da el producto vamos a digitar el precio unitario acá y la cantidad que tenemos que siempre va a ser flotante. ¿Verdad? Cuando le digo flotante que siempre va a ser variante. Entonces selecciono, basta que solo seleccione una celda porque tengo ya creado una tabla de tipo avanzado. Y veo validación de datos. Le doy lista y el origen lo voy a ir a buscar en la hoja de parametrización porque yo no quiero que el usuario vea esta tabla. Entonces lo voy a seleccionar de aquí hasta acá. ¿Por qué selecciono el en blanco? Porque cuando, si no quiero seleccionar ningún nombre que me dé la opción de dejar en blanco la casilla. Le doy a aceptar. Bueno, aquí no me lo puso para todo, entonces lo voy a tener que hacer acá. Tal vez solo con la fórmula funciona. Quiero ver si al arrastrarlo no se pierde el formato. Ok. Entonces aquí, vean, para evitar que esté digitando, ya puede elegir un nombre. Hasta acá. Ahora le voy a crear. La zona. O sea, el objetivo es que tengamos una hoja que probablemente la vamos a ocultar después donde estén los datos parametrizados y que el usuario no vea estas tablas. O sea, solamente vea la información que yo quiero que vea. Le doy a aceptar y aquí le voy a poner ya la zona, digamos que esta es de la zona occidental, esta es de la central, esta es de la paracentral, oriental y occidental. Y por último, el producto. Selecciono. Validación de datos. Longitud del texto. Ah, perdón, esté lista. Busco la información. Y la que voy a capturar es esta de acá. Le doy a enter. Aceptar. Entonces, elijo un producto. Aquí me da nombre y precio. Entonces, ya con esto solo tendría que digitar el precio unitario, ¿verdad? Está 1.75, 2.25, 3.75, 4.25, 5.75. ¿Cuánto vendió? Vendió 100, 120, 125, 145 y 155. Esto se va a ir llenando hacia abajo, ¿verdad? Las columnas infinitas que vayan dando. Las columnas infinitas que vayan dando. ¿Estamos viendo hasta acá? ¿Se ha comprendido hasta acá? Tratemos de crear estos cinco datos, por favor. Tratemos de crear estos cinco datos, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien. Creo que algunos se han quedado trabajando. Muy bien. Perfecto. Entonces, miren, aquí el objetivo es, o sea, lo que les estoy tratando de crear es la visión de evitar en la medida posible que los usuarios digiten. Miren, solo con, ahorita estoy con el teclado, vean, solo con escribir el código, ya me habilita la lista y la puedo seleccionar. Entonces, con eso evito que digiten. Podría poner la, la, la fórmula para parametrizar el, el código de producto, nombre y precio monetario. Aquí en la parametrización. Sí. Acá está. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? En lo de la de la tercera tabla donde aparece el código de producto, el nombre y el precio unitario no sé por qué razón solo me aparece el código del producto y el nombre del producto, no me aparece el precio unitario Ahí está la codificación para que lo pueda revisar, mira la pantalla Ok Muy bien Gracias por ver el video Gracias. Veamos cómo vamos con lo demás. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Gracias. Gracias. ¿Todo bien, Néstor? ¿Se ha logrado salir? Entonces avancemos un poco, bien. Voy a crear ahorita el reporte que me va a servir para poderlo utilizar. Y lo primero que voy a crear son los montos, vean. El monto total va a venir multiplicado por la cantidad vendida por el precio unitario. Le doy enter. Ah, permítame, la voy a desbloquear, la voy a desbloquear. Esta está bloqueada. Sí, solo quiero corregir algo, permítame antes. Quiero corregir algo. Entonces la voy a desbloquear. Voy a calcular el monto por la cantidad vendida por el precio. Y ya me va a dar acá. El monto, ¿Verdad? La venta porcentual. Vean bien, como esta tabla está creada. Con. Con tablas avanzadas. Le voy a quitar la fila del total. Y aquí se tendría que estar haciendo. Digamos. Una tabla, un monto oculto. Vean cómo lo voy a hacer. Voy a sumar esto. Le voy a dar enter. Y acá. La voy a ocultar. Con el mismo color de fondo, ¿Verdad? Le voy a poner fuente del mismo color. Pero para que sepamos que hay un dato. Lo voy a. Lo voy a dejar así como en gris. Para que podamos ver que hay un dato ahí. Y aquí voy a dividir. Este valor. Entre este. Para ponerle F4. Y le doy enter. Y aquí. Me va a calcular esto. ¿Por qué me da ese error? Porque está dividiendo 0 entre 0. ¿Verdad? Y sabemos que 0 entre 0 es infinito. Entonces voy a comenzar a vincular. El formulario. Con la tabla. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a darle igual. Le voy a dar clic acá. Y la información que dijiste acá. Se va a venir. A este lado de acá. Vinculo la zona. Y vinculo el producto. La cantidad vendida. Miren. Aquí estoy ordenando la tabla de reportes de ventas. Tal como me favorece a mí. Porque aquí está un llenado distinto. O sea. El orden de las columnas. Hay que tener cuidado. Y el precio unitario. Lo tengo aquí. Y claro. ¿Verdad? Le he agregado por ahí unos formatos condicionales. Donde este valor que está aquí como venta porcentual. Lo voy a pasar a porcentaje. Con dos dígitos. Y ya puedo tener un reporte. Digamos. Donde de acá. Voy a sacar. Información para consultas. Para gráficos. Para tablas resúmenes. En otra hoja. Y evito. Que el usuario. O que escriban sobre esta. Sobre esta información. Lo único que. Este formulario. Digamos que la tabla está en función del formulario. Si se me acabaron los. Los diez valores. Yo tendría que seguir llenando. Hasta llegar a. A n infinita de datos. ¿Verdad? Pero lo que sucede es que. La única diferencia es que. Por el momento. Con los conocimientos que tenemos. Es que la base de datos queda. Vinculada a la información del. Del formulario. Y entonces. El problema. Va a ser que si se borra el formulario. Se borra la información de la base de datos. Ya más adelante. En los niveles posteriores. Van a aprender a manejar. O a utilizar los macros. Como formularios. Y ahí sí. ¿Verdad? Digito la información. En el formulario. Cae en una tabla. Y ya se vuelve. Independiente de. Una hoja. Como un formulario. Practiquemos esto. ¿Verdad? 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 en la validación de datos del precio que este de acá este precio de acá este ¿qué le dio? ¿le dio un número entero o decimal? ¿lista? ¿aquí? para la parametrización para la validación de datos aquí en esta tabla el precio unitario va a ser digitado ¿de dónde va a tomar la información él? lo va a tomar de aquí por eso que el producto lleva el precio ¿o sea que va a ser manual ese? va a ser manual correcto estos dos son manuales ah ok ¿la Gracias. Podría poner el cursor ahí en la E19. Acá está. Esta es una validación de datos. Es que a mí solo me aparece producto uno. No sé qué hice mal. ¿Y la lista que has agarrado? No está de la Q13 a la Q23. Revisar el rango. Miren, es Q13. O13 me parece aquí. Tiene que ser de Q a Q. Gracias. 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 Sí me lo cambió, pero no me parece el producto uno. Solo me parece el 001. Menos 14. 1.75. Mándame la foto, pero la configuración que has hecho acá, mira. ¿Qué has hecho aquí? De esto, ¿qué has hecho aquí? La validación. Ajá, de la parametrización. Mándame qué es lo que has configurado ahí. A mí me parece ese error cuando trato de pasar los datos. ¿Qué es el formulario, el reporte? Es que está bloqueada, Alan. Está bloqueada. Se me olvidó bloquearla. Dale click aquí, mira. En el cuadrito que está en medio de la columna y la fila. Dale datos. Y le da a borrar todos. Y luego le deja aceptar. Ah, ok. Ahí le mandé la foto. Ok, voy a ver. Solo vi la de Alan. Una pregunta. Sí. Cuando lo de lo de la cantidad, ¿dónde se sacaba? Es digitado. Es manual. Ah, esa no hay. No, no. Ese es manual. Ah, ok. Ok, este, Sabi, mandame. Mandame la, 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 lo que has parametrizado. O sea, lo que quiero ver es esta fórmula, mira. Porque está bien lo que has hecho con la validación de datos, pero lo que has creado mal es la fórmula aquí, la parametrización. Mandame la, la fórmula, pero que se vea esto que está aquí. Aquí se la mandé. Ok. Vaya. Vaya. Y ese catorce, ¿por qué se lo has puesto? Ahí tendría que ser o catorce. Sí, lo ves. Sí, y en el inicio, en el catorce también es. O catorce. N catorce. No, está bien, porque ahí digamos, en el catorce estás agarrando el código del producto, ¿verdad? Lo estás poniendo a cuatro dígitos. Muy bien, esto está bien. Luego le pones el guión medio, está bien. Luego agarrás el nombre del producto, pero vos solo le has puesto catorce, como que fuera un dato. Tiene que ser o catorce. Tiene que ser o catorce, que es la columna o fila catorce. Y luego. Ahí donde le has puesto el precio, le has puesto una o tiene que ser. cero. Cero. Porque te aparece como el símbolo de dólar, una o minúscula. Cero, cero. Tienes que ponerle el cero correcto. Sí, le pongo cero, pero se hace como que es o. ¿Cómo? Sí, le pongo el cero, pero se vuelve a poner pequeñita otra vez. No, porque no creo que te, dale. No tendría que ocurrir, o sea, el cero es el cero. Sí, ahí las otras dos se mantienen. Qué raro. Ahí le mandé la foto. Ahí le cambié, le puse cero. Cuando le doy enter, se vuelve a poner chiquitito. Vaya, pero en el, en el que te estoy diciendo en la catorce, no lo has corregido. Le has dejado siempre el catorce. Ponele o catorce. No sé si me explico dónde está. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ajá. Yo insisto, estás digitando cero, no. Estás digitando o, no estás digitando cero. Porque si no, los otros se te harían. Se te harían chiquitos también. Para calcular el, la venta porcentual era el monto entre el precio, ¿verdad? Sí, solo que aquí hacemos un artificio, ¿verdad? Porque si te fijas, esta tabla no tiene totales. Entonces, acá un total acá. ¿Lo logras ver? Ah, sí, sí. Y lo coloreas, ¿verdad? Yo lo he dejado así para que lo puedan ver ustedes. Lo voy a poner un poquito más negro. Y sobre esto se es la, la venta porcentual. Claro, a medida que vaya creciendo la tabla. Lo vas a tener que, bueno, yo creo que se te va a ir actualizando el solo porque la tabla cuando crezca va a ir ganando más datos. Entonces, era el monto entre el total, ¿verdad? El monto entre el total. Perdón, para sacar la venta porcentual, era el monto total, el total, ¿entre qué, perdón? Entre este total que tienes acá, con F4. Ya. Ah, ok. Gracias. Ok, en el caso tuyo, Azucena, revisar los datos porcentuales, te están dando por mil. Dividí 26.25 entre 445, pero antes transformarlo a borrarlo y volverlo a hacer. Porque te está dando la porcentual, te lo está dando mal. ¿A ti se te corrigió, Sabi? Sí, sí. Encontré el error. Bien, bien. 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 Gracias. Bien, veamos lo último, miren, como esto, como esta, esta tabla es un reporte, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, esta tabla, yo no necesito que la toque nadie, que no la toque nadie, entonces, lo que voy a hacer es bloquearla, selecciono toda la hoja dándole clic aquí en la punta, le doy datos, validación de datos, le digo longitud de texto, igual a cero, y con esto evito que me borren esta información, vea, al querer digitar, ahí la configura que aparece un mensaje, se acuerdan todo lo que veíamos en validación de datos, ¿verdad? Entonces, evito que me borren la información, y ya con esto tendríamos como una estructura de crear aplicaciones separadas, y de aquí puede surgir un gráfico, por ejemplo, podría graficar esto, miren, que mañana, mañana lo vamos a comenzar a ver, y ya se grafica de la información de acá, ¿verdad? Esto me lo voy a llevar a otra hoja, ¿verdad? Para que vean los, para que veamos los, en las otras hojas podamos ver este, los, los indicadores, o todo lo que vamos a ver en la otra sesión, ¿verdad? Y ya tendría como una estructura más ordenada de poder crear aplicaciones en Excel. Fíjense que ahorita estoy creando en Excel, en Google Sheet, una aplicación para llevar los resultados de un torneo de fútbol, y la misma estructura que manejo acá, es la que les estoy enseñando a ustedes para que se vayan aperturando. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Bien. Perfecto, terminen de practicar, terminen de hacerlo, a, todavía, digamos, en otros niveles, más que todo en el nivel intermedio, yo podría solo digitar el código, del, 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 del vendedor, ¿verdad? Me va a dar su nombre completo, podría digitar solo el código de la zona, me va a dar el nombre de la zona, digitar el, el código del producto, me va a dar producto, el nombre del producto, el precio, y todavía se vuelve más fácil. Pero yo he tratado de crear, o he tratado de darles a ustedes, una solución con la información que tenemos al momento, ¿sí? Ya mañana, pasado mañana, o el lunes, perdón, terminamos el curso, su principal, su próximo objetivo debe ser inscribirse, en el intermedio. Ya, ya, ya lo hicimos, ya lo inscribimos. Ya te inscribiste, perfecto. Sí. Bien. Nos vamos a quedar hasta acá, pasen una feliz noche, nos vemos el día de mañana, no olviden avanzar con la plataforma. Tenemos varios menores acá. Bueno, feliz noche a todos. Feliz noche. 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 Feliz noche.